¿Cómo estás, papi? Yo creí que no me venía a buscar, me iba a abandonar. Es que está todo full, pero aquí estamos. ¿Y a Mar, para dónde me traes? Para lo más bonito de los puertos, papi. A 45 minutos por tierra, desde Maracaibo, allá hasta Maracaibo. ¿Mamá, papi, no me contamos? ¿Cómo maté? Es que mi mamá trae un mar, me venía a un restaurante. Me traía siempre a comer barquillas, que yo siempre comía con mi mamá. Pollo, patacón, todo eso. Pero desde que la mataron, ya no, más bien ni conozco por aquí. ¿Cómo te sientes con nosotros? Bien. Yo quiero que la pases bien, papi, porque tú te mereces muchas cosas buenas. Irde, pero estás muy flaquito, hay que pesarte. Me caí y no hice parte buena. A ver. ¿Te gustaría estar en la casa unos meses para que te pongas al día, cuando vengas a la escuela, puedas rendir? Rendir, además de eso, pasaron unos días diferentes, papi. Gracias por tener un restaurante, tenía mucho tiempo sin venir. A mí nadie me da nada, a mí nadie me da un regalo. Desde que se murió mi mamá, nunca había recibido más un regalo. Ya era la que me había regalado la bicicleta esa. Nunca más tuve una bicicleta. Nunca lo había visto. El puente, papi. No, nunca. Nunca llegó however. ¡Suscríbete!